Tiene la palabra el diputado Mena. Presidente, le estábamos pidiendo la palabra para que no avance en un acto irregular. Usted ha dado por hecho al comienzo de esta reunión que estaba reunido, que estaba verificado el quórum con 131 personas, diputados, diputadas presentes. Esto no es cierto, señor Presidente. No es cierto que acá haya 131 diputados y diputadas presentes. No hay quórum legal para sesionar. Como tampoco es cierto, el quórum que está dando cuenta, el tablero que está allí, esto es una falsedad. Estamos avanzando sin quórum legal, sin que se verifique la situación que describe el artículo 15 de este reglamento, que exige más diputados presentes que ausentes. Y no los hay, porque en este recinto no hay 129 diputados presentes. Usted no puede convalidar esto. Usted es un funcionario público que da fe de lo que aquí está aconteciendo y no puede decir que hay quórum. Y no lo hay, porque el reglamento, el reglamento vigente, el único reglamento vigente establece lo que acabamos de decir. El protocolo que excepcionalmente se aprobó en la sesión del 13 de mayo para permitir el funcionamiento virtual o telemático de esta Cámara, claramente en la resolución aprobatoria prescribe que era por 30 días de vigencia y que la prórroga, es cierto, estaba prevista, pero delegada por este cuerpo en la Comisión de Labor Parlamentaria. Y ahí, con toda claridad, el inciso C de esa resolución aprobatoria del protocolo establecía que la Comisión de Labor Parlamentaria para disponer la prórroga por otros 30 días debía hacerlo por consenso. Y así es como se procedió, Presidente, en la reunión de labor parlamentaria del 2 de julio, la única hasta acá prórroga legalmente, reglamentariamente aprobada, con el consenso, con la unanimidad de todos los presidentes de bloque. Hemos sido citados el día viernes a esta sesión y por eso estamos aquí, por eso hemos venido mil, dos mil, tres mil kilómetros hemos recorrido para estar aquí, porque esa sesión que usted convocó en ningún lugar expresaba o refería que fuera una sesión telemática o virtual. Y vinimos con esa convicción, con ese convencimiento. De que estábamos actuando de acuerdo a lo que dice el reglamento. Y esperábamos en la Comisión de Labor Parlamentaria que alumbrara un consenso hoy, porque no somos que estamos boicoteando ninguna política sanitaria, comprendemos las dificultades del momento y por eso tenemos toda la disposición para prorrogar ese protocolo. Pero queremos las garantías, sabemos que no somos el oficialismo, sabemos que tienen derecho a tratar los temas que quieran tratar, pero en la situación de excepcionalidad que supone un protocolo, en el consenso de buena fe que además permitió tener el 13 de mayo un protocolo, sabíamos que los temas conflictivos, que los temas que no tenían que ver con la cuarentena quedaban excluidos de esta modalidad. Entonces, lo que estamos pidiendo es que esa prórroga diga con toda claridad los temas a tratar, o en todo caso, los temas excluidos. Y si realmente hay buena fe, no debería haber ningún obstáculo, ningún impedimento para que ustedes accedan a esto, pero no lo han hecho. Entonces tenemos todo el derecho a suponer que viene el cuchillo bajo el poncho, porque si no de otro motivo, si esto es así, si lo que realmente les preocupa es el funcionamiento del Parlamento, no tendría que haber ningún impedimento para considerar esa petición por de más razonable. Porque además en todo momento hemos creído que funcione esta Cámara. Yo le recuerdo, señor Presidente, que usted el día 19 de marzo emitió la resolución 615, en cuyos considerandos puede leerse con toda claridad que usted disponía a suspender las actividades de este Parlamento, de esta Cámara de Diputados. Por eso también tuvimos que venir en aquella oportunidad, hacia fines de abril, para exigir que el Parlamento funcione. Hasta ese momento no se había emitido un solo dictamen de comisión, lo que evidencia la parálisis de esta Cámara, y no precisamente por nuestra decisión. Entonces, señor Presidente, si con toda claridad esta es la postura, y si con toda claridad la resolución que aprobó ese protocolo exige el consenso, ¿cómo puede usted dar por válida lo que suponemos que es el acta que se acaba de firmar en labor parlamentaria? Porque además no la conocemos. Acá nadie en esta sesión ha leído un acta de labor parlamentaria que en los términos que establece la resolución, que en su momento, el 13 de mayo, aprobó el reglamento. Usted no ha leído, ni por secretaría se ha leído, que se haya rubricado un acta habilitando esta sesión, ni siquiera por mayoría. ¿Cuál es la legalidad entonces de esta sesión? ¿De dónde se dice que está el quórum? Si el reglamento, la única sesión que admite es la presencial, no pueden decir que el artículo 14 admite otra cosa, porque hay acuerdo pleno de que el artículo 14, por razones de fuerza mayor, habilita sesionar fuera de este recinto, pero nadie discute, nadie duda que eso no es habilitante ni puede interpretarse como habilitante de la sesión virtual. Tanto acuerdo hay que tuvimos que aprobar un protocolo el 13 de mayo, no podemos volver a discutir cuestiones que ya han sido descartadas. Entonces, la única forma de aprobar esa prórroga es por consenso, y la verdad, nos adelantamos a lo que seguramente nos dirán, ustedes interpretarán que el consenso no es lo que el consenso significa. Entonces, tenemos que reescribir el diccionario de la Real Academia Española, que dice que consenso es por acuerdo de absolutamente todos, o todos los instrumentos jurídicos, normativos, incluso los que ha firmado la Argentina en el plano internacional. Les cito nomás el Tratado de Asunción, que habla de las decisiones adoptadas por consenso es decir, por el acuerdo unánime de todos los países integrantes. El Estatuto del Consejo Permanente de la OEA, que distingue claramente las situaciones que se aprueban por mayoría, por dos tercios, o por consenso, es decir, por unanimidad de todos los presentes. ¿Qué es lo que quieren reinterpretar? No pueden atropellar de esta manera las instituciones. No puede habilitarse una sesión que no tiene un basamento reglamentario, que no está apoyada en el reglamento. Presidente, el reglamento es una prerrogativa constitucional de esta Cámara, como también lo es la del Senado. La Constitución en su artículo 66 le reconoce a estos cuerpos legislativos la atribución de darse su propio reglamento. Y ese reglamento que se dio no previó el acto que estamos llevando a cabo hoy. Y además, de ninguna manera puede interpretarse livianamente ese vocablo consenso que exige la resolución para aprobar el reglamento. Debe ser analizado con criterio restrictivo, porque el artículo 63 de la Constitución, Presidente, ese que ustedes conoció cuando firmó la resolución 615 suspendiendo las actividades de esta Cámara, claramente dice que las Cámaras se reúnen del 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año. Se reúnen. El sentido es que estemos reunidos. Y cualquier excepción, por atendible que sea esto, tiene que tener un basamento normativo. Este acto que estamos haciendo no lo tiene. Y nos obliga a decirlo, a denunciarlo, a manifestarlo, a hacer las más amplias reservas en todos los términos legales en esta sesión. Nosotros le pedimos, Presidente, que recapacite y que no avale ni certifique un quórum que no es quórum, porque eso tiene una trascendencia institucional gravísima para el país. Muchas gracias. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado.